Una de las novedades del Sony en este SES es de Core, es un dispositivo que se ajusta a una pulsera y que permite rastrear o detectar el movimiento de los pasos, le permite a la persona registrar cuando está caminando, cuando está corriendo o incluso sus patrones de sueño. En este sentido se instala en la pulsera, permite a la persona usarlo y conectarlo al teléfono a través de la aplicación que tiene el teléfono. Tiene una aplicación en la cual nosotros podemos ver todo el contenido que se está registrando en la aplicación, como cuántos pasos ha caminado, si corre, cuáles son sus patrones al correr o cuando está durmiendo, cuáles son sus patrones de sueño. Permite registrar cada uno de sus movimientos dentro de la aplicación y decirle también en este caso cuál ha sido su comportamiento en estos movimientos durante todo este tiempo. También le detecta a través del GPS si ha estado en un carro, cuántos se ha movido, cuántos pasos ha dado, cuántos kilómetros ha recorrido a través de todos los sensores que tiene esto y que se combina con información que está incluida en el teléfono. Es decir, se combina la información que detecta del dispositivo y también del teléfono para darle al usuario una mejor información y un mejor registro de todas sus actividades que está haciendo a través de esto. Esto le permite, según Sonia, a las personas realizar un registro más detallado de sus actividades y posiblemente tomar decisiones al respecto, cuántas calorías ha quemado, cuántos pasos ha dado, cuántas caminatas necesita para mejorar su estado físico, entre otras cosas. ¡Gracias!